La columna de Alfredo Gelman Vamos a la columna de Alfredo Gelman desde Italia Bueno, desde ese inicio diciendo que como ustedes saben en Italia hay dos represores argentinos ensuciando el territorio italiano Uno de ellos se llama Malagó, creo que esta vez va a quedar enfermo de verdad Alfredo, se corta tu texto Se corta tu texto A ver, vamos a... Se corta, se corta tu palabra No sé cómo hacer entonces A ver, habla así, habla así ¿Se escucha mejor? Ahora sí, a ver Bueno, decía que en Italia hay dos represores argentinos ensuciando el territorio italiano Uno de ellos, de nombre Malagó, digo yo, va a quedar enfermo de verdad Porque está muy cerca de la extradición a la Argentina Por todos los crímenes que cometió en la provincia de San Juan Hay un rol muy importante de una fiscal Cataldo Una fiscal de los tribunales cuyanos que ha hecho una excelentísima labor para permitir esta extradición Y yo, ya que estamos hablando como a veces habló en este programa del periodismo Quisiera destacar el rol de los periodistas italianos Uno de Corriere de la Acera, otro de República, otro de un programa de televisión La IES, preocuparon en estos años de ir a buscar a este represor refugiado Y con grandes complicidades de aparatos estatales italianos Ir a buscarlo, desmascararlo, ponerlo a la picota, meterlo a la luz pública Y ayudar en este caso, digamos, a la opinión pública italiana Sobre todo, que gracias a toda esta labor Se logró modificar un famoso Un famoso Se cortó A ver, Alfredo A ver, Argentina Sí, alejate un poco del micrófono Alejate un poco del micrófono Entonces, sí Decía que el tema hoy día en Italia son los inmigrantes En la pedusa en este momento, hoy, ahora, en este momento Están reunidos la Meloni, nuestro primer ministro Con la Presidenta de la Comisión Europea Hay 7.000 inmigrantes En una, digamos, en una entidad En una sede que tiene capacidad apenas para 700 Solamente ayer llegaron 500 nuevos inmigrantes Digamos que la solución a este enorme problema Porque son miles y miles Hay 100.000 inmigrantes que llegaron a esta tierra Desde que inició este año La derecha lo prevé con la represión La Meloni, por ejemplo, propone que toda la Comunidad Europea Meta barcos y meta una flota militar en el Mediterráneo Que impida que la gente desembarque Y que la gente no va a tener ningún resultado Como no tiene resultado lo que intentaron Comprando con mucho dinero a los gobiernos de Libia Para que pudieran desembarcar La gente se continúa a embarcar Los traficantes de hombres Continúan a hacer su grande negocio Alejate del micrófono Sí, digo que continúan a hacer su grande negocio Y en este caso Habrá que ver cómo la Europa Toma cartas en este tema El único país parecería Que abrió su frontera Para que estos inmigrantes que llegan a Italia Sobre todo Puedan transitar a otros países de Europa Es Alemania El resto de los países guarda para arriba Mira para abajo Y no abre ninguna frontera Al contrario Veremos qué va a pasar Pero acá viene una bomba demográfica importantísima Porque la inmigración es imparable Claro, ahora viene el invierno En el invierno difícilmente se pueda navegar en el Mediterráneo Pero buscarán los caminos por tierra Como lo han buscado otros momentos Y por los países, digamos, de los Balcanes Pueden llegar hacia el norte de Italia Y de ahí expandirse a Alemania A Suiza, Holanda, etcétera, etcétera Veremos qué va a pasar La situación es muy difícil Y no hay medidas claras Ni del gobierno italiano Ni de Europa Hay una división al interno del gobierno italiano Una corriente encabezada por la Liga de Salvini Propone medidas todavía más drásticas Cañonear directamente las embarcaciones que vienen Tirarlas abajo Y no permitir que puedan llegar a las costas europeas Bueno, esto es en el tema de inmigración El otro tema que está en el orden del día Es el tema de la relación que tiene Italia con China Ustedes saben que Italia es el único país industrializado El único país del G7 Que adhirió a la ruta de la acera A la vía de la acera Cuando la Medoni se reunió hace poco con Biden Parece ser que Biden le dijo Dejate de joder con eso Y corta Corta con los chinos El problema es que cuando llegó Y esta medida empezó a circular en el gobierno Los industriales Sobre todo del norte de Italia Pusieron un grito en el cielo Porque en estos momentos están vendiendo 16 billardos de euros 16 mil millones de euros Están exportando a China Si cortan las relaciones con China Como algunos quieren Este problema será gradísimo Para la economía De una parte de las regiones de Italia Así que estamos para ver Cual en esta pulseada Si gana la parte que quiere occidentalizar a Italia Y meterla bajo la férula total de los Estados Unidos O todavía hay quien cree Que puede tener una política independiente Y comerciar con quien puede darle más beneficio Veremos qué pasa Suben las tasas Suben las tasas Suben las hipotecas Como ustedes saben Hay miles y miles de millardos De millardos Perdón Es una exageración Hay millardos De euros que no se pagan Porque la gente No puede pagar Subas de la hipoteca Que son del 50-60% Las tasas Siguen subiendo Las perspectivas Son de que van a seguir subiendo Y dicen que eso Es para parar la inflación Pero la inflación Que legalmente en Italia Aparecería Según los cálculos De los entes Que se ocupan de esto Anda hacia el 10% La gente que va a los supermercados Entiende que la inflación No es menor al 20% Porque los precios Subieron más o menos En esa dimensión Pasará Aunque acá Digamos En el gobierno Hay discrepancia Sobre qué cosa hacer Sobre este tema Veremos qué pasa El salario mínimo Como ustedes saben De 9 euros Es una consina Que levantó Con mucha justicia Y con mucha claridad Los dos partidos Más populares Los dos partidos Diríamos más de sinistra De sinistra Con las particularidades Que puede tener la izquierda En Italia Que son el Partido Democrático 5 y 5 estrellas Tienen este salario mínimo De 9 euros Ayer la Confindustria Se manifestó oficialmente En contra Diciendo que No pueden admitir Pagar esa suma A los obreros Porque en este caso Perderían dinero 9 euros Es por hora Por día ¿Qué es? Sí, 9 euros 9 euros La hora Como salario mínimo Legalmente Ustedes piensen Que en este momento Hay gente Que está ganando 2 euros la hora Y 3 euros la hora Y trabajando 10 horas 8 horas 12 horas Sin límite Y entonces Se tiene La idea De que Llevan el salario A 9 euros Como cosa mínima La economía italiana Poder dar un repunte Porque aumentará El consumo Y sacará A un montón de gente Que hoy está En los límites De la pobreza Y la cosa tan grave Es que matar Era el presidente Que siempre es una persona Muy equilibrada Y trata Siempre Digamos De no aparecer Favoreciendo uno U otro Dijo una cosa Interesantísima Dijo Los jóvenes italianos Se están yendo Del país Se van al exterior Porque acá se gana poco El salario Acá es muy bajo Y por eso se van Lo dijo Matarella Cuando lo dijo Propio en esta reunión De la Confindustria Donde la Confindustria Dijo que no va a pagar Ese salario Lógicamente Corrió un ventito frío Por la espalda De todos los industriales Allá presente Que se oponen A esta justísima Medida Sigue siendo Entonces Una bandera De los partidos Más populares Que lo están sumando A otro caso Que es muy importante Vale decir Los dos partidos Ahora están coincidiendo Que no se puede llegar Al dos por ciento Del presupuesto nacional Para comprar armas Que como ustedes saben Es una imposición De Estados Unidos Trató De que Trató No Logró Que fuera Voz Este Legal De la Nato Y que todos los países Integrantes de la Nato Tuvieran la obligación De gastar el dos por ciento De su presupuesto En armas Por supuesto En Estados Unidos Para mantenerlo Exacto Entonces En esto Estamos de acuerdo Y veremos Que va a pasar Ayer murieron Cinco Obreros nuevos Ustedes saben Yo llevo la contabilidad Ya hay más de quinientos Muertos En el trabajo En lo que va De estos meses Del dos mil veintitrés Y eso por qué Si seguimos así Llegamos a mil ¿Por qué? ¿Cuál es la ¿Cuál es la razón? La razón fundamental Es que En el afán De ganar más Y de ganar más Rápidamente No se cumplen Las normas de seguridad Hay normas de seguridad Muy claras Que no se cumplen Vale decir Si vos subís Un andamio Tenés que tener Un cinturón Que te ate A la baranda No lo ponen Si tenés que Limpiar Un depósito Donde hubo Gases tóxicos Tenés que ir Con todas las escafranzas Del mundo Cuestan No las ponen Y el que entra No sale Y así vía Digamos que Incorporando Gente Sin capacitación Porque no le dan Tampoco capacitación Gente Desesperada A lo mejor Por conseguir Un trabajo Pagada A bajísimo precio Esta gente Es carne de cañón Y muy fácilmente Alcanzada Todas estas medidas Nuestra medida A esta situación De perder la vida Por ir a trabajar Alfredo Voy a hacer un alto Sí ¿Por qué tenemos nosotros Esta columna de Italia? ¿Qué tiene que ver Con el programa? A mí me parece Muy útil Esta columna Y por eso Lo celebro No solo porque Vos seas un compañero Que nosotros Estamos muy interesados En escucharte siempre Un hombre que ha estado Al lado de Cook Que ha estado En la Cuba Revolucionaria Que ha estado Apoyando al Che Sino porque Lo que pasa En Europa Y particularmente Bajo un gobierno De derecha Como el de Meloni Es un buen Rebote Para analizar Las cosas Que suceden aquí A mí me sirve Como ejemplo Para que después No nos vengan A correr Con que en el primer mundo Que en Europa Que se yo La gente Respira flores O cosas por el estilo Porque Es bueno saber Qué pasa En Europa Para poder compararlo Con el día a día Nuestro Y particularmente Porque está bajo Un gobierno de derecha Que es lo que Prometen aquí El oro y el moro Seguí vos Y así cerramos Me parece justísimo Me parece justísimo Y con ese mismo espíritu Es que yo hablo Trato de dar Siempre una visión Bastante real De lo que está pasando Porque creo que sirve A tantos compatriotas Para que en el momento En que van a votar Elijan bien Porque cuando te equivocaste Sufrí bastante Las consecuencias Hizo muchos años Bueno Entonces Sigo comentando Algunas cosas Más Ustedes saben Que Hay una zona Sobre todo De Nápoles Donde Explotó un escándalo Porque Un grupo de muchachos Violó a dos nenas De once años Entonces Ahora El gobierno De Meloni Pone Digamos El grito en el cielo Y dice Vamos a ser represivos Las dos medidas Que tomaron O que piensan tomar Porque no sé Si ya están implementadas Son un poco risibles Una Es prohibir El uso del telefonino A menores de catorce años Ahora ¿Cómo prohibís A un muchacho Que use el telefonino En toda Italia Me resulta un poco Cómico Pero bueno Esa es una de las medidas La otra Es poner preso A todos los padres Que no mandan los hijos A la escuela Entonces En un momento Como este Está muy bien La palabra de un cura En este caso No de Nápoles Pero sí De otro lugar En Sicilia De Brancacho Un lugar Sible Donde mataron Hace unos años Al párrago Puliese Este es el sucesor Y dice ¿Qué me vienen a hablar a mí De José? Acá no hay escuela En esta zona No tenemos escuela No tenemos trabajo Los pibes Lo único que tienen Es ir a trabajar Con la droga Que les pagan No tienen trabajo No tienen educación Esos son los temas Que hay que resolver Y tienen toda la razón Del mundo Bueno Doy dos o tres cositas más El COVID Está aumentando Treinta mil casos En una semana Atención El COVID Está llegando A todo el mundo Es un COVID Bastante peligroso Atención Compatriotas Tomar medidas Ver Porque el COVID Es mundial Cuando empiezo En un lugar La experiencia Mostró Llega a todo lado Acá Otra vez Hablan de que Es obligatorio Ponérselo El tapabocas Y tomar todas las medidas De precaución Están hablando De meter Quinta dosis De la vacuna Etcétera Etcétera Pienso que En la Argentina Si llegó acá Llegará también Si nosotros Ya tenemos Cinco dosis Dadas Por lo menos Los adultos mayores Bueno Yo tengo cuatro Solamente Ahora tendré que dar las cinco Yo tengo tres Eh Diga Eh Recomiendo Ir a ver una película Dale Se llama Yo Capitán Es una película De Garrón Es muy interesante Muy nueva Ganó un premio Ahora en Venecia Muy interesante Porque Es un muchacho Senegalés Que Prende La vía De Digamos De A Europa Para ganar Dinero Para vivir mejor Y todas las peripecias Y las No son de peripecias Normales Las peripecias Sangrientas Y las peripecias Terribles Que debe pasar Hasta que llegue Hasta que llegue A Europa Es muy interesante Como película Muy bien hecha Les recomiendo Si la dan En la Argentina Que la darán Seguramente Verla Yo Capitán Eh El fútbol italiano No anda del todo bien Empató la selección Del fútbol italiano Con Macedonia del Norte Ustedes la van a buscar En el mapa Yo no la encontré Pero es un país De La por ahí anda Eh Pero les pasó Uno a uno Y menos mal Que en la segunda partida Desde este girón De clasificación Pudo ganar La Ucrania De todas maneras Se le hace bastante difícil La clasificación A Italia Al próximo mundial Eh Es una lástima Que ha sido Un gran campeón Eso es todo Un escandalete Un escandalete Italiano Es que El ministro De salud Que a su vez Fue hasta hace poco Rector de una universidad Hector Vergata En Roma Publicó un Trabajo científico Con fotos Que demos En la revista Científica Ciense Demostró que esas fotos Eran falsas Habían sido publicadas Para otros trabajos En años anteriores En todos lados Dicen con un escándalo Así Un ministro Tiene que renunciar Acá Este dijo Bueno Ha sido un error A otra cosa Bueno Esto es todo No quiero extenderme más Y si hay alguna pregunta Por supuesto A disposición Y si no Sí Tengo una Tengo una Martín ¿Puedo? Claro ¿Puedo Martín? Claro Me meto con una Alfredo Por esto que te decía Martín Del puente El puente entre lo que vos vivís en Europa Y lo que también vivís acá Digo Me resonaba mucho El problema migratorio También dentro de América Viste que en la frontera sur de México Hay miles y miles de guatemaltecos Que quieren pasar por México Y se suman a los mexicanos Todos van para Estados Unidos Esa es una Y la otra De gran resonancia Es esto que vos decís Que está bajo el fútbol italiano Y yo creo que El fútbol argentino O el fútbol de América Tiene que poner las barbas en remojo Porque Italia nunca se recuperó Para mí De aquel escándalo de corrupción Que mandó al descenso Clubes Mandó a prisión A árbitros Jugadores Dirigentes Cuando se pierde la credibilidad Es muy difícil recuperarla Y el fútbol argentino Está muy amenazado Y muy atacado Por el negocio De las apuestas Ojo con eso Son dos cosas Con las que comparto Plenamente tu opinión Tal cual Bueno Menos mal Menos mal Me jugué A ver si Alfredo me saca De una patada No, no, no Tenés toda la razón del mundo En las dos cosas Porque Alfredo Se jugó el clásico Se jugó el clásico de Milán Y yo no lo puedo ver Che No lo puedo mirar No me convoca Porque lo veo manipulado No a ese clásico en particular Sino veo la sombra De esa mafia De las apuestas Y en el fútbol nuestro Ni cabrón El ascenso ya está Muy carcomido Sí, sí Está pasando Una cosa terrible Fíjense en que Las casas de apuestas Tienen los logos De publicidad En las camisetas De los jugadores Cosas que es Absurda Y una cosa Completamente Fuera de lugar Y piensen Lo siguiente Como cuenta Esta película Que yo recomiendo Los muchachos Y las chicas Que salen de África Para pasar A Europa La sujeta La mafia En este caso La mafia líbica Y les pide Un rescate A la familia Si lo quieren Poner otra vez En vida Exactamente igual Hacen La mafia mexicana Con la gente Que tiene que pasar La frontera De Estados Unidos Va a decir Los secuestran Y le dicen A la gente A sus familiares En Miami Sobre todo Si no pagas Si no nos mandas plata Tu familiar De acá No sale vivo Para decir En todos lados Las mafias Copian Las mejores Las mejores técnicas En este caso Internet Sirve para algo Mi ley dice Que prefiere La mafia A la casta política Me parece que Va por ese camino Muchas gracias Alfredo Bueno Hasta el próximo domingo Gracias a ustedes Un abrazo Un abrazo La mañana Del domingo Con Martín García Al amigo Todo Al enemigo Mi justicia Porque en esto No se puede tener Dualidad No se puede tener Genial No se puede tener De todo Que se puede tener Una buena